Mi nombre es Sofía Gatica, pertenezco a las Madres de Barrio Tuzangua, Nelso. Y bueno, vengo luchando hace 12 años para poder frenar las fumigaciones. Pese a las ordenanzas y a las leyes que existen en el barrio, se sigue fumigando y hay muy mucha gente afectada. La mayoría de la gente de las comunidades como mi barrio reciben planes sociales y son manejados por puntero por esto. Entonces, nosotros cuando salimos a reclamar nuestros derechos, tenemos la misma gente del barrio que está recibiendo esos planes, que son retenciones de las hojas, que los productores nos han dicho. Y ellos dicen que no, porque hemos devolverizado las viviendas, porque los chicos no consiguen trabajo, que no se van a mover. Y es porque los punteros políticos del barrio están presionándolos porque si no les sacan los planes que tienen. Entonces, nosotros nos ha costado mucho luchar. Nosotros tenemos que salir a la calle a salir con carteles diciendo cáncer, tenemos leucemia. Nosotros tenemos que salir con los enfermos para lograr los medicamentos oncológicos. Y hemos logrado que el barrio se analice. Sabemos que la mayoría de los chicos tienen agroquímica. Vamos a hacer el mapa de la muerte, lo decimos nosotros, porque es un mapa de la mayoría de la gente que está puesta, yendo casa por casa, pidiéndole el nombre, el apellido, la dirección, la edad, dónde se atiende, qué enfermedad han tenido. Ese mapa, el primer mapa que se hace fue presentado en el Ministerio de Salud en el 2002. Y este mapa que estamos acá al finalizar, está avalado por los médicos. Hay un mapa que está más completo, está avalado por médicos, que esos médicos tuvieron que irse del barrio presionados. Una presionados por nosotros porque queríamos que dijeran la verdad, y otra presionados por el gobierno, que el gobierno no quería que saliera a la luz. Por eso es que ahora, cuando todo sale a la luz, hay responsables de esto. Y lamentablemente los responsables, yo digo lamentablemente porque el hilo se corta por lo más leve, porque son dos productores y un agropecador, que quizás sea un vecino nuestro. Y este modelo no es de ahí, sino que está Monsanto, Cargir, Vaya. Hay multinacionales involucradas con el gobierno, porque el gobierno es cómplice de este modelo, que está produciendo muchas muertes. Es decir, es un genocidio encubierto lo que está pasando. Porque esto se instaló, no está instalado en mi base, en Omán, y en Córdoba, está instalado en toda la Argentina. Y no solo en la Argentina, sino en Paraguay y Uruguay, nos están manejando como títulos. Nos están diciendo qué comer, cómo tenemos que vivir. Nos están exigiendo, o sea, diciéndonos, esto vamos a comer hoy. No nos pueden decir qué vamos a comer. Yo soy una ama de casa, siempre soy ama de casa. Yo he tenido a mi hija que falleció por malformación de riñón. Y decidí hacer un relevamiento por mi cuenta, porque había muchos niñitos que tenían barbijo, muchas mamás que tenían pañuelos y eran por la quimioterapia. Decidí hacer un relevamiento porque veía que mi gente se me estaba muriendo. Veía que había muchos afectados. Y logramos hacer cuatro informes, de los cuales tres dan que la gente me va y ya se está muriendo. Como uno que dice que el 33% de la población muere por tumor. Y como la gente muere por tumor y hay muchas enfermedades, nos vamos a un juicio muy importante, que se hace el 11 de junio, un juicio oral y público donde están todos en la calle. Tenemos mucha gente como la RAL, que es la Red de América Latina Libre de Transgénicos, RAPAL, está la Red de Pesticidas de Estados Unidos. Hay mucha gente que está colaborando en esto, Isbara, que está colaborando en esto porque, como yo te he dicho, no es un problema de tu sango, sino un problema del virus.